Para darle contexto a lo que viene con el maestro Ricardo Sevilla, gráveme don David, el presidente Andrés Manuel López Obrador no solamente exhibió a Krause, Aguilar Camín, López Dóriga, Fox, Calderón y Salinas por oponerse a la democracia, sino que hoy también advirtió el presidente que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un conclave de la derecha donde se dan cita los Vargallosa. Los Vargallosa, esto fue lo que dijo el presidente sobre la FI. ¿Qué opinan? Pues que ahora son tomados en cuenta y eso me da mucho orgullo porque eran inexistentes. También es importante. Que sepa que la Feria del Libro de Guadalajara siempre es una especie de conclave de derecha. ¿Sí? Que llegan todos los intereses. Ay, Vargallosa, Krause, Aguilar Camín. Francisco Martín Moreno. ¿Eh? Francisco. ¿Cómo Francisco? Martín Moreno. No, ahí se debe abarrotar los salones. Este, y muchos a mí me han invitado durante algunos años. Nunca he ido. Nunca he ido. Porque desde el principio. No, y tiene fama, buena fama. Porque incluso son muy buenos para la simulación. Siempre lo hemos dicho. Entonces se invitaba a Saramago y a escritores buenos y progresistas. Nada más, como se destinaba y se sigue destinando mucho dinero público para eso. Bueno, pues son gastos pagados, ¿no? En los mejores hoteles, buenos viáticos. A lo mejor, por eso la gente en las redes sociales, en las benditas y malditas redes sociales, ya le llama la fifil de Guadalajara. La fifil, por lo que está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues arranca la fifil de Guadalajara y van a estar Xochitl Galvez, Héctor Aguilar Camín, algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Denise Dresser. ¿Podríamos decirle la misógina Denise Dresser o se va a ofender? Digo por lo del fallo del tribunal. Carmen Aristegui, Lorenzo Cordova, Ciro Murayama y otros grandes próceres de la derecha, como le llama el querido Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista fundador y conductor de su espacio en YouTube. Los datos duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Pues entremos con lumbre, mi querido Ricardo. Arranca la fil y el presidente, pues los deja así exhibiditos, desnuditos. Obviamente hay excepciones, pues hay excepciones. Hay amigos que seguramente estarán presentando sus libros en la fil. Creo que el propio Paco Ignacio Taibo 2 presenta en la fil. Pero la gran mayoría, la gran mayoría son estos personajes anti López Obradoristas. ¿Cómo estás, Ricardo? Estoy muy bien, querido Vicente, público memorioso. En efecto, es una fifil que arranca el sábado desde sus inicios, desde su comienzo. Esta feria supuestamente internacional, porque ya que feria no es internacional, ya todas en este país se juran internacionales. Pero esta en concreto, la que se realiza en Zapopan, que no en Guadalajara, pero así se llama, pues es una fiesta onanista. Yo podría llamarle una fiesta onanista, ha arrancado el sábado y ha arrancado con todo, con los ministros de la Suprema Corte de Justicia perfectamente bien escogiditos. Porque ahí están los ministros de la Suprema Corte de Justicia que no están a favor de la transformación. No invitaron, por ejemplo, a Yasmín Esquivel, invitaron a otros personajes, a Luis María Aguilar, a Pérez Dayán, a algunos le dicen la traedora Margarita Ríos Faryat. En fin, estuvieron ahí y no estuvieron conviviendo con la gente. Estuvieron en el Hotel Barceló, ahí en uno de los auditorios. Se sabe perfectamente que es el que está a un costado de la entrada principal de la FIL. Y bueno, pues es un hotel bastante fifí. No se equivoca el presidente López Obrador cuando dice que hay buenos viáticos, buenos pagos, buenos monumentos ahí, que estos personajes se están cobrando con todo. Ahora, ya estuvo aplaudiendo ahí Leonardo Lomelí Vanegas. Leonardo Lomelí Vanegas, y esto me pareció exclusivamente repulsivo, el recién nombrado rector de la UNAM. Y bueno, ya le aplaudió al señor Raúl Padilla, el señor Raúl Padilla, que se sabe perfectamente más allá del destino trágico que tuvo, que era un auténtico gánster. Y bueno, pues ahí estuvo desde luego el rector de la UDG y estuvieron aplaudiéndole a este personaje que se encargó de reclutar precisamente a estos señores. Hay un foro, y para que no quede duda, se llama el Foro Nexos. ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo coordina? Desde luego Héctor Aguilar Camín, que es el dueño de Nexos, que es el dueño de Cali Arena, que es el dueño de todos estos pasquines, porque son varios que se dedican a torpedar al presidente López Obrador. Hay, sí, algún puñado de personajes que van ahí a presentar su libro, más que otra cosa, porque están, pues, llevados allá por las editoriales. Si no mal recuerdo, también nuestro amigo Paco Cruz estará por allá, pero dice bien Sabina Berman en un tuit que, o un, ya no sé cómo se llaman estos, estos, estas publicaciones en Twitter o en X, pero dice bien ella en esa red social que son muy pocos los invitados de izquierda y los invitaron de una, de una mala manera. Estarán todos, perdón. Dice que a ella también la invitaron, pero bien dices tú, haces referencia a este tuit. La FIL tiene muy pocos invitados de izquierda este año por una razón, porque invitó a muy pocos y a los que invitó, los invitó mal, de forma descortés, incompleta, mal, dice Sabina Berman, mi querido Ricardo. Sí, los invita muy mal, invitó, por ejemplo, también a Paco Ignacio Taibo, Paco Ignacio Taibo, desde luego tiene que ir porque es el representante de una editorial, en este caso de la editorial del Estado, el Fondo de Cultura Económica. Pero hay otros personajes que bien pudieron decidir no hacerlo. Es el caso de Pedro Salmerón, que va a ir allá a presentar uno de sus libros. Y bueno, pues él, si tuviera convicciones, diría no voy a ir porque es un festival completamente derechizado, un festival donde van a estar estos personajes despotricando en contra del presidente López Obrador, despotricando en contra de las políticas que ha implementado este gobierno y que son políticas muy, muy interesantes. Y dicen, bueno, para taparle un ojo al macho vamos a invitar a un puñado de personajes de izquierda, pero hacen muy bien los personajes de izquierda, es decir, no muchísimas gracias. Y uno de esos personajes, y es una respuesta muy contundente, es nada más ni nada menos que la candidata Claudia Sheinbaum. Ella decidió no ir, a mí me parece de celebrar, porque eso habla de las convicciones. No es necesario ir a probar absolutamente nada a esa fiesta facha, esa es la realidad. Estarán todos estos personajes que ya el presidente López Obrador. Bueno, dice, invitemos a un puñado de personajes para moderar la situación, pero los moderadores son Nicolás Alvarado, Denise Dresser, Carmen Aristegui, Javier Solórzano. ¿Qué moderadores puede haber ahí? Ninguno. Cuando el estado Jalisco se está incendiando, estos personajes están ahí lanzando diatribas en contra del gobierno federal, ya comenzaron desde el sábado, y van a estar toda la semana lanzando esos dardos pestíferos como es su costumbre. Esos personajes que tenían no solamente Chayote, sino secuestradas las instituciones, estarán ahí, estará Chucho Silva Gerso, estará el güero Castañeda, estarán la crema innata del neoliberalismo, estará la crema innata de estos personajes presentando sus libros. Entonces, insisto, la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí metida en esta fiesta neoliberal, ya nos debe estar hablando cuál es la ruta que va a seguir Leonardo Lomelí Banegas. Me parece que esa feria internacional, que como dice el presidente López Obrador, tiene una gran fama, en realidad debería de ser exclusivamente bajo el lema de una reunión neoliberal, porque eso es justamente lo que son personajes ahí que están en contra de todos los gobiernos de derecha, que van a lanzar diativas, desde luego, contra el pensamiento populista, contra el avance de las dictaduras latinoamericanas, y todos estos speeches que ellos ya tienen perfectamente bien aprendidos de memoria. Entonces, no hay nada que hacer, si usted no tiene necesidad, francamente, yo lo invito, yo le invito a que no vaya a la Feria Internacional del Libro, a ver cómo estos personajes están ahí dándose, iba yo a decir una cosa fea, no, unas, pasándose la lengua entre ellos, porque eso es la verdad lo que están haciendo, mi querido Vicente. Bueno, oye Ricardo, antes de ir a otros temas que tenemos en agenda, en el tintero, fíjate que hace un rato se publicaba como noticia de último minuto que han concedido un amparo definitivo a esta Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación contra la extinción de fideicomisos del Poder Judicial. A la sociedad en general, dice esta Asociación Nacional de Magistrados, la Jufet comunica que una juzgadora federal concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo 1754-2023 contra el decreto legislativo de extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, cuyos efectos suspensivos logrados subsistirán hasta que se resuelva el juicio en lo principal y comprenden, uno, a los juzgadores y juzgadoras federales representados por nuestra asociación, así como a todas y todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, tanto en activo como en retiro, dado que la extinción de dichos fideicomisos afecta derechos adquiridos previstos en las condiciones generales de trabajo. Dos, que no se extingan ni se haga entrega de los fondos recursos remanentes productos y aprovechamientos derivados de los trece fideicomisos a la Tesorería de la Federación correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación involucrados en el decreto legislativo reclamado. Y tres, lo anterior en virtud de que la suspensión ahora es definitiva, se concedió respecto de la norma reclamada para que las cosas se mantengan en el estado que guardan, pero con efectos generales, por impactar a todo el personal de la Judicatura Federal, lo cual implica que los fondos de dichos fideicomisos se seguirán aplicando para cumplir con su objeto y fines originalmente determinados en ellos, cuyo destino final se determinará en una sentencia constitucional. Y ponen, todos somos Poder Judicial de la Federación, atentamente el magistrado Froilán Muñoz Alvarado, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación. Varias cosas con esto, Ricardo. Estos personajes del Poder Judicial de la Federación no tienen empatía, bueno, debo decirlo más claro, empacho en no apoyar a los damnificados por el huracán Otis en Guerrero, porque esa fue la propuesta del presidente que dijo sí, a la que dijo sí Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quien encabeza el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora habría que determinar si Norma Piña lo que diga ella es, se lo pasan por el arco del triunfo, porque ella fue la que dijo, órale, vamos a darle pues con esto de los fideicomisos para que se entregue en apoyo a los damnificados de Guerrero. Y bueno, parece que los miembros del Poder Judicial o no están de acuerdo con Norma Piña o no respetan a Norma Piña o fue un, pues una treta para medio vernos la cara para de alguna manera quitarse de encima el látigo del presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras. Bueno, ahí te lo dejo de tarea, Ricardo Sevilla. Una tarea que vamos a abrazar durante todo el día, mi querido Vicente, porque esto merece investigarse con datos duros. En primer lugar, ¿quién demonios o quién demonios metió ese amparo? ¿Qué personaje o qué personaje o qué personajes decidieron meter ese amparo? Ante una asociación, hay que decirlo, que, si no mal recuerdo, recibe donativos nativos precisamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vamos a buscar quiénes fueron estos personajes que decidieron ampararse y qué es exactamente esta asociación. De entrada, pues es una defensora, como ella misma se publica en su página, defensora del Poder Judicial. Eso de entrada. Pero, ¿qué personajes ahí en la Suprema Corte de Justicia dijeron, no estamos de acuerdo ni con lo que dijo el presidente López Obrador o con lo que propuso, ni con lo que resolvió de dientes para afuera Norma Piña? De tal suerte que otro juzgador, veremos qué juzgador y qué currículum tiene, es este personaje que decide, no, los fideicomisos no van para ayudar a la gente que lo necesita en Guerrero y bueno, eso habla de la sevicia del Poder Judicial, eso habla de que los juzgadores en este país están completamente corroídos por el anhelo de dinero y bueno, pues estaremos investigando porque las asociaciones civiles están recibiendo muchísimo dinero y en concreto esas asociaciones civiles que son muy amigas del Poder Judicial estaban recibiendo mucho dinero. Aquí les presentamos en su momento que incluso la Universidad Nacional Autónoma de México estaba recibiendo donativos a través de la Fundación UNAM y que se los estaba dando la Suprema Corte de Justicia. Entonces, la Suprema Corte de Justicia dice que no le quiten los fideicomisos, que no le alcance el presupuesto porque si le quitan parte de ese presupuesto entonces no va a poder llevar a buen puerto los temas judiciales. Pero resulta que entonces es una contradicción que estén donando millones de pesos a diferentes fundaciones. Entonces, ese es un absoluto despropósito pero estaremos investigando para darle a conocer con datos duros quién es exactamente esa asociación y quiénes son estos personajes que impulsaron ese amparo, desde luego, querido Vicente. Claro que sí, Ricardo. Oye, los que tenemos perfectamente identificados son a estos de la derecha caníbal, como les llamas tú. Se están peleando y feo. Hace un rato presentábamos a Roberto Gil Suar hablando con Ciro Gómez Leiva y despotricando y lo que le sigue contra Vicente Fox por haber atacado de una forma misógina y llamar dama de compañía a Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, precandidato del Movimiento Ciudadano, a la presidencia de la República y gobernador de Nuevo León con licencia. Se están dando hasta con la cubeta y se está haciendo realidad lo que hemos venido advirtiendo por meses y no es que por años, mi querido Ricardo. Se van a despedazar entre ellos y se va a desmoronar. Y en un descuido, apúrame tantito, por ahí, por los números, declina Xochitl Galvez en los próximos meses. Ojo con lo que te estoy diciendo, ¿no, Ricardo? Sí, sí, es muy posible eso, Vicente, porque de entrada en la oposición ya están hartos de personajes como Vicente Fox, del estúpido Vicente Fox, y es que discúlpeme usted que se lo diga tan temprano, pero este tarado no es solo un personaje burdo, sino que en sí mismo es un sujeto vergonzante. Y por fin lo percibieron en la segatona oposición. Infelizmente, el nombre de Vicente Fox quedará inscrito como uno de los episodios más vergonzantes de nuestra historia. La pregunta es, ¿cómo llegó a ser presidente de este país un mequetrefe como ese sujeto que llamaba lavadora con patas a las mujeres? En fin, entre otros epítetos oprobiosos. Y este sujeto corrupto, lenguaraz, porque fuese corrupto, no solamente lenguaraz, acuérdese usted del Toalla Gate, bueno, vuelve a salir a sus redes sociales a vomitar una de sus habituales estupideces. Califica, como bien apuntas a la esposa de Samuel García, como dama de compañía. Y eso sencillamente no puede ser posible. Eso sencillamente no puede ser admisible. Nosotros siempre hemos defendido los argumentos, este soquete no los tiene y sus propios compañeros le piden ya de una vez por todas que se calle, que cierre la boca o la cloaca que tiene como boca. Y es que este tipo no entiende nada de nada de lo que ocurre a su alrededor. Precisamente por eso le abren incluso se ven hartazgos de Ciro Gómez Leiva. Entonces imagínate nada más para que Ciro Gómez Leiva y Roberto Gil Suart ya salgan y le digan a este sujeto que ya se calle, que deje en paz a Xochitl Galvez. Eso nos está hablando de la de la temperatura bulliente que está allá. Saben perfectamente que la candidatura de Xochitl Galvez pende de un hilo y con personajes que se adhieren alegremente a vomitar estulticias como es el caso de Vicente Fox pues viene la frase que todo mundo conocemos ya no me ayudes compadre en este caso no sabemos si Vicente Fox ya era bueno si lo sabemos pero con el consumo de drogas con el consumo de marihuana creo que no le está yendo nada bien este señor ya definitivamente ha perdido toda proporción toda realidad yo confieso que no Mariana Rodríguez no es santo de mi devoción ni Samuel García pero no se puede descalificar a una persona a una mujer en este caso cometiendo esa clase de desvaríos esa clase de ofensas no se tienen que presentar argumentos y si Vicente Fox y en la oposición no entienden el papel estratégico que tiene Mariana Rodríguez en la campaña del incompetente Samuel García entonces no están entendiendo nada porque Samuel García está soportando su campaña en el carisma mediático en el carisma en las redes sociales que tiene Mariana Rodríguez esa es la realidad ella es su soporte ella es una influencer que tiene muy buena penetración en las redes sociales y ahorita se va a estar basando en esa campaña y la verdad es que si nosotros no nos hacemos guajes nos vamos a dar cuenta que en buena parte de la población están penetrando si tú me apuras yo diría que Samuel García a través de Mariana Rodríguez es la que estará disputando la presidencia de este país con Claudia no veo en ningún lado a Xochitl Galvez si tiene razón no me parece descabellado en algún momento podrían declinar los propios prianistas en favor de Samuel García porque está creciendo o quién sabe si Claudia Sheinbaum el equipo se pone las pilas podrían también jalar a Samuel García no sé en la política hay tantas cosas que pueden suceder pero definitivamente en la oposición lo saben están desesperados no lograron encontrar un personaje carismático no lograron más que ungir a una persona que si no tiene un pronter en todos lados sencillamente no puede tener una idea concreta el caso de 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 Samuel García aunque duela decirlo pues va ahí va creciendo va creciendo y bueno vivimos en la época del carisma en redes sociales para bien o para mal y creo que están llevando a cabo una campaña muy vivida y bueno sale Vicente Fox a decir todo este tipo de cosas y luego luego la oposición le dice ya sácate porque nos vas a echar a perder una posible una posible adhesión que nosotros podamos buscar con Movimiento Ciudadano y no necesariamente con Movimiento Ciudadano sino específicamente con Samuel García Vicente así es oye Ricardo hoy me hizo reír mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador porque y le voy a pedir a don David que nos rescate este extracto de la mañanera es cuando invita a Joaquín López Dóriga a Vicente Fox Aguilar Camín a la inauguración de la megafarmacia esta megafarmacia idea de él donde se tendrán todos los medicamentos ahí en una megafarmacia pues para que le surtan su vitacilina vea y escuche lo que dijo el presidente bueno les doy una noticia tampoco les va a gustar José López ya es el aeropuerto que más carga maneja en todo México demás aviones de carga que aterrizan y despegan con carga más el de la Ciudad de México más que de Guadalajara pero con muchos acá está creciendo cada vez pero como lo terminamos a tiempo pues a pesar de todos los bloqueos hemos podido irlo consolidando y ya cuando termine nuestro mandato va a estar al 100 lo mismo es en el caso del Tren Maya pues lo mismo es en el caso del almacén que el día 29 de diciembre vamos a abrir la farmacia y vamos a invitar a López Dórigal y a Fox y a Aguilar Camín para que vean que si hay hay mejor y hay aspirina gasilina y guampole ¿cómo se llamaba el que nos daban de niño el pescado acá? ¿emulsión de escoto? ¿emulsión de escoto? este y curita ¿no? y pomada de la campana es todo 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 va a estar ahí hasta lo más especializado para enfermedades crónicas todo 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 claro que es en sentido figurado pues nosotros no invitamos no porque tengamos problemas con ellos sino ellos tienen su trabajo mi querido Ricardo hasta vistacilina va a haber en la megafarmacia y y bueno pues el presidente hablando de los avances de estas obras y de estos proyectos el Tren Maya está firme para inaugurarse a mitad de diciembre ya decía los avances con el aeropuerto Felipe Ángeles no si necesitan mucha vitacilina estos personajes Ricardo si necesitan mucha vitacilina y hay dos partes en esta información que presenta el presidente de un lado y a mí me encanta la ironía el sarcasmo estas frases que va construyendo perfectamente el presidente para que las vayan pescando estos sujetos o sea la pasta del azar la vitacilina para qué pues bueno para el ardor para las quemaduras para las rosaduras que han tenido desde luego durante todo el sexenio estos personajes chayoteros o sea que ahí van a poder surtir su recetita también mejoral aspirina para qué para los dolores de cabeza para las jaquecas que sin duda estos chayoteros han padecido durante el gobierno del presidente López Obrador y entonces esa es la parte irónica pero también a mí me llama y muchísimo la atención que estos personajes a partir de el anuncio del presidente López Obrador sobre el arranque de esta farmacia que contará con todos los medicamentos pues en la oposición se ríen en la oposición se carcajean y eso me hace ver que son siniestros y que son mezquinos porque cómo poder describir a personajes que desean que a México le vaya mal cómo describir a personajes que anhelan que una nación fracase alejémonos de banderas alejémonos de partidos políticos lo que está anunciando el presidente López Obrador es algo importantísimo una farmacia me da la impresión que es una farmacia a nivel mundial importantísima donde se van a tener medicamentos todos se necesita ser vil se necesita tener el corazón podrido para no alegrarse de que en esta farmacia se almacenen todos los medicamentos necesarios medicamentos por cierto Vicente que van a importarse de todos lados de todos los países donde sea necesario es decir de India de China de Francia incluso de Corea con qué propósito con el noble y urgente propósito de que no falte ningún insumo en los centros de salud en los hospitales del territorio eso a mí me parece de celebrar no se ha hecho una nota un reportaje a propósito para dar a conocer cuáles son las características de esta farmacia importantísima porque hacen falta los medicamentos por supuesto que sí no podemos ser ciegos ante eso y eso se debe a que durante sexenios los gobernantes anteriores permitieron que la derecha hiciera negocios negocios millonarios con las medicinas de hecho uno de los cárteles más lucrativos que ha enfrentado este gobierno y del cual no se ha hablado suficiente es el cártel de las medicinas incluso el cártel de la sangre le llamaban a los laboratorios que tenían secuestrado el negocio porque era un negocio para ellos de la sangre y es que en los gobiernos de Enrique Peña Nieto de Felipe Calderón de Vicente Vox de Ernesto Zadillo de Carlos Salinas de Gortari por decirle los últimos fueron dándole manga ancha a un puñado de distribuidores que fueron apropiándose del mercado tan solo en el sexenio pasado había 10 distribuidores que controlaban por completo el mercado de medicamentos entonces el enojo de estos personajes de la derecha se debe precisamente a que se les acabó el negocio de las medicinas y no le estoy hablando de que Héctor Aguilar Camín ni Enrique Krause ni Carmen Aristegui le tenían tenían su parte en el negocio sino simple y sencillamente porque usted sabe perfecto que ellos con solamente la cara los que leen las noticias que les dicen como el presidente comenta los machuchones los verdaderos dueños de los medios de comunicación corporativos eran miles de millones de pesos que se robaban que atracaban tenían insisto el control por completo de arriba abajo de los medicamentos y si no vaya usted y pregunte en el Issste pregunte en el Instituto Mexicano del Seguro Social no se les podía comprar medicamentos en el extranjero porque estos personajes lo bloqueaban todo había un bloqueo entonces se entiende que estén enojados con nosotros porque vamos a conocer esa información porque hacemos periodismo de investigación y ellos no lo hacen entonces va por dos partes mi querido Vicente la parte irónica que dice el presidente López Obrador pero la parte sustancial que es esta farmacia importantísima y de la cual valdría la pena incluso hacer un reporte especial pues nada más para dejar ahí sobre la mesa para el ardor de muchos de la derecha también hay que señalar que ha sorprendido el repunte de la economía en el tercer en el tercer trimestre y aparece en la primera plana del financiero o del financiado como le decimos muchos la economía confirmó su buen ritmo y en el tercer trimestre creció 1.1% y 3.4% en el acumulado del año desempeño que fue impulsado por la construcción según expertos es posible que a finales de año se consiga avanzar entre 3.3% y 3.7% siendo la inversión y el consumo los motores del crecimiento y también nada más para que vea eso aparece en el financiero en el reforma baja 14% la deuda externa en el reforma de enero a septiembre el gobierno federal redujo su deuda pública externa 14% a tasa real anual y se ubicó en 2.06% de acuerdo con cifras del centro económico de finanzas públicas como resultado de esta reducción su participación dentro de la deuda total del gobierno federal que actualmente es de 12.3 billones quedó en 16.7% menor al 23% que representaba el cierre de 2018 y me puedo ir me puedo soltar así la greña pero todos estos todas estas son buenas noticias y no las va a decir ni Ciro Gómez Leiva ni David Páramo el 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 disque experto financiero en imagen con con Ciro la tenemos las tenemos que compartir con ustedes nosotros hay muy buenas noticias hay muy buenas noticias de hecho hay un video que voy a rescatar donde dicen tanto criticaban la velocidad del tren maya imagínese no decían no el pinche tren maya sirve para pura madre no avanza bueno pues ya pasó el tren maya ya están haciendo las pruebas a 160 kilómetros por hora ¿no? pero no van a rectificar los que torcieron los que torcieron las cosas para informar a sus audiencias mi querido Ricardo Sevilla siempre es un placer saludarte y estaremos al pendiente de tus hilos en X o en Twitter estaremos al pendiente de tus trincheras ¿por qué no cerramos con la invitación Ricardo? claro que sí querido Vicente justamente de ahí que teman como un cáncer el periodismo de denuncia el periodismo de datos duros y bueno vamos a seguir informando con todo y para que nos ayude usted a hacerlo sígueme por favor en mis redes sociales en X o Twitter arroba Sevilla crítico en Facebook Ricardo Sevilla y nada más sígueme en Paralelo 24 en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las 8 y media y por supuesto aquí en la familia sin censura que ante la negativa de los dueños de casi todos los medios de comunicación corporativos a publicar historias de este tipo pues nosotros estamos echándole todos los kilos toda la galleta te mando un fuerte abrazo querido Vicente y estamos pendientes a la información abrazo también de regreso mi querido Ricardo el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura y demás